One, two, three, three, four, four Bolas que caen del cielo Lanas, granizo, pelusa Cajas de cartón para meterse dentro Ay, qué dolor de piernas me das Ay, qué dolor de cabeza El agua que sale del grifo no la bebas La riada se ha llevado una impresora El que la ves que se ahoga Ya no queda nada en las tiendas No hay quien aguante este olor a fin del mundo No te lo pierdas Qué nervios, qué cara ponemos Ya veremos Y quién aguanta este olor a fin del mundo Cae en fin de semana Cae en sábado o cae en domingo Ya veremos este fin del mundo Unas uñas gigantes Levantando la tierra Mucho decir que guay Pero al final ya has visto Restos extraterrestres Uy Gallinas con el pelo largo Me ha parecido Pero un recalentamiento Un pico convocó Un pico convocó Un pico convocó Verdido en silencio Y todo el mundo se tira al suelo Que a tu parada en el mundo No hay quien aguante este olor a fin del mundo No te lo pierdas Qué nervios, qué cara ponemos Ya veremos Y quién aguanta este olor a fin del mundo Cae en fin de semana Cae en sábado o cae en domingo Ya veremos este fin del mundo No hay quien aguanta este olor a fin del mundo No hay quien aguanta este olor a fin del mundo No hay quien aguanta este olor a fin del mundo Qué nervios, qué cara ponemos Ya veremos dónde te vas a meter No hay quien aguanta este olor a fin del mundo No hay quien aguanta este olor a fin del mundo Cae en sábado o cae en domingo Ya veremos este fin del mundo ¡Faltan tres segundos para el fin del mundo! ¡Faltan tres segundos para el fin del mundo!